Buenos días también a los que acaban de sintonizar Despierta con CDM. Tenemos muchas cosas de que hablar con la invitada que vamos a presentar a continuación. Lo decíamos al principio del programa. Ella es Juliana O'Neill, diputada de la República Dominicana, también merenguera, sobreviviente del cáncer. Tantos temas que hablar contigo, Juliana. Gracias por estar con nosotros. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en esta nueva faceta, en esta nueva labor que me toca. Y muy agradecida con Dios por permitirme estar aquí. No habíamos tenido la oportunidad de invitarte al espacio. Sabemos que has tenido una tarea importante en la Cámara durante estos meses. Tu labor, además de promoción de la prevención contra, bueno, en la lucha contra el cáncer de mamá, ha sido, por supuesto, muy interesante el camino que has recorrido en ese sentido y ahora llevarlo también a este escenario legislativo. ¿Cuáles son las propuestas que vienen? Además, estamos en octubre, mes del cáncer de mamá. Antes de entrar en otros temas que son quizás un poquito más agrios. Pero, barren, ¿qué no es lo bueno? Bueno, para mí es muy importante esa pregunta que me haces, porque es importante que la gente sepa que las enfermedades catastróficas fueron lo que me impulsaron a dar el paso a la política. Es mi norte, es el eje fundamental de esta gestión y por eso hemos depositado varios proyectos. Uno de los más importantes es el proyecto de ley que crea el Programa Nacional de Cáncer Hereditario. Es un proyecto de ley bellísimo que incluso en alguna parte incluye que el Ministerio de Educación pueda ofrecer becas para que nuestros ciudadanos, nuestros estudiantes puedan estudiar genética, porque entendemos que la parte de la investigación es muy importante. También tenemos ahí lo de la reconstrucción post-cáncer de mamá. Habíamos depositado hace unos meses un proyecto de resolución solicitándole al Consejo Nacional de Seguridad Social que esto debe de incluirse en los seguros, porque obviamente es como el cierre. Después que tú atraviesas un cáncer de mamá, logras vencerlo, esa parte física, ese pequeño detalle, es tomado como algo estético. A nivel emocional es muy importante para el paciente y por eso también entendimos que era muy prudente hacerlo. Proyectos vienen muchos porque por alguna razón muchos ciudadanos me identifican con el área de la salud, como que ese es mi tema. Y me llegan muchas solicitudes, me llegan también muchas ideas y muchas sugerencias en materia legislativa para estos fines. Pero hasta ahora y básicamente en este mes que es tan importante, eso es lo que más queremos impulsar. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el transfer de arte a política? Cuando uno ve una figura como tú, muy popular, muy querida, en la boleta, uno de una vez se imagina que el partido, el partido del que se trate, lo que está utilizando es la figura para traer votos, sobre todo en el caso del sistema del voto preferencial, que los partidos necesitan figuras realmente populares para lograr apoyo en las determinadas demarcaciones. Sin embargo, hemos visto que tú eres una diputada que se ha empoderado. ¿Cómo ha sido ese proceso delante de la política? ¡Guau! Mira, muy difícil, porque tú sabes que la política tiene una fama, una reputación dudosa en nuestro país, como que los políticos son malos, la política no es buena. Yo misma en algún punto de mi vida dije, no, yo no quiero nada que ver con política, a mí no me mezclen en eso. Pero tenemos que involucrarnos, para poder lograr cambios tenemos que involucrarnos para no quedarnos siendo simplemente espectadores y estar detrás de un celular criticando cosas en las cuales quizás podamos colaborar. El transfer, al principio tenía temor, justamente por lo que dices, que de ser una figura quizás que a nivel nacional todo el mundo me quiere, no sé qué, mi música, ya al asumir una posición, hay un lado que quizás no lo va a ver con tan buenos ojos. En nuestro caso, todo se ha... Se puede enajenar el apoyo de un sector. Exacto, pero todo se ha basado en hacer un buen trabajo. Yo entiendo que el trabajo habla por mí, la gente ha visto, la gente me conoce. Incluso yo le decía a alguien, yo tenía 15 años haciendo campaña y yo no lo sabía, porque mi buen comportamiento, mi forma, mis valores, mis principios a nivel familiar, es lo que yo entiendo que quiero traer a la política, por lo menos en mi gestión. Y el transfer ha sido un poquito difícil, porque ver a todo el mundo en tarima y yo estar detrás de la curul ha sido un poquito chocante, pero ya estoy trabajando, no dejo la música. Entiendo que ya después de un año de dejar mi carrera en pausa para aprender el ejercicio legislativo y poder empaparme de todo lo que eso conlleva, yo entiendo que ya es momento de poder hacerlo. Otros lo han hecho, otros lo están haciendo. El senador Héctor Acosta sigue con su carrera de igual manera. Entonces yo entiendo que se puede lograr el balance. Estoy viendo, Juliana, nos has traído y te lo agradecemos, tu informa de gestión del periodo legislativo 2020-2021. Acá ustedes hablan de un proyecto de ley del cual tú eres proponente contra todas las formas de acoso sexual. Así es. En la jornada previa nosotros vimos unas desafortunadas declaraciones de un senador de la República en donde se dejaba claro al menos su desconocimiento de lo que es una violación. Él hablaba de cómo el código penal que está siendo discutido allí en la Cámara de Diputados por esta comisión, pues podría atribuirle posibilidades de beneficio ante una pena a un individuo que esté en una relación sentimental y que decida agredirla sexualmente, o sea, violarla. Quiero que me comentes cuál es tu posición con relación al código penal, a cómo se está trabajando en este momento en ese informe y qué se puede hacer. Bueno, yo estuve viendo pinceladas de esas declaraciones en las redes. No podría decirte con exactitud cómo se llegó a ese tema, pero lo que sí te puedo decir es que violación es violación. El hecho de que yo tenga una relación contigo o que tengamos un matrimonio no te da derecho quizás a utilizarme, a utilizar mi cuerpo en contra de mi voluntad. Son unas declaraciones desafortunadas. Vuelvo y te repito, no sé en qué contexto se dieron, pero lo que sí puedo decir es que la pena no debe de verse como menor por el hecho de que sea tu pareja, porque incluso creo que debería ser igual, porque es que es una persona en la que tú confías, es una persona con la que tú convives. Y si esa persona, se han dado casos de mujeres, bueno, se dan diariamente, que los esposos llegan quizás borrachos, las golpean con esos fines de quizás tener intimidad, cuando la mujer no quiere. Entonces entiendo que eso debe de revisarse, ese punto en específico. Yo voy a decir muchos otros puntos más en nuestro Código Penal. Yo no estuve en el retiro que se hizo, porque no pertenezco, no soy miembro permanente de esa comisión. ¿No fue de Rizor? Hay un tema con eso de los Rizor, las personas se irritan con eso. Pero se debe de entender que hacer quizás un retiro en un lugar donde quizás tú puedas ausentarte 15 minutos o pueda llegar alguien a buscarte o te puedan llamar, mira, hay una emergencia, ven, sale un momento. Eso quizás rompe un poco esa concentración que debe de haber en el trabajo. Y entiendo que por eso es que se hace. No es la primera vez, no es el primer periodo que se hace tampoco. Eso se ha hecho. Me cuentan desde hace años que se hace ese tipo de retiros. Y yo puedo dar fe y testimonio. Eso se entiende. Lo que choca es que los diputados tienen un club. Tienen el club de legisladores. El club de los legisladores está cerrado. Nunca he ido. Porque desde que tomamos posición ha estado cerrado justamente por el COVID y por otras razones. Entiendo totalmente la posición de todo el que se irrita con esto. Yo quizás si no estuviera ahí adentro viendo la forma en que se trabaja quizás también lo criticaría. Entiendo que nuestra institución desde fuera, o sea, la forma en que la gente la ve, tiene muchas cosas que mejorar. Porque adentro se hace mucho, se trabaja mucho. Se hacen muchas cosas positivas. Y espero que en este cuatrenio que habemos tantos jóvenes y que tenemos tanto acceso a los medios digitales, podamos extrapolar eso para que la gente empiece a ver los diputados de otra manera. Y no solamente como gestores de soluciones y de labor social. Juliana, vamos a decirlo de esta manera. Porque claro, tú eres una diputada que acabas prácticamente de entrar en el juego de la política. Pero tú que estás adentro y que estás analizando los pros, los contras, las cosas que se mueven, las que no. Esto del Código Penal ha llevado una vez más al debate nacional. Cómo grupos desde afuera están permanentemente permeando, pero permanentemente chantaqueando a legisladores. Así es. ¿Cómo lo ves tú? Hasta desde tu perspectiva. ¿Has recibido tú personalmente presiones, chantajes, para que tengas determinada posición? ¿Cómo se siente estar allí en este tipo de temas que son tan delicados, por ejemplo, como el Código Penal, en los que se les ha dado una espalda a las mujeres? Hay que decirlo tal y como debe ser. Mira, déjame decirte que es algo que a veces hasta te afecta en tu vida personal. Porque cuando, dije anteriormente, cuando asumes posiciones, la parte que se entiende afectada siempre va a refutar. Con esto de las redes, todo el mundo tiene acceso a ti. Todo el que tiene un celular tiene acceso a ti, con un perfil real, con un perfil falso, con ganas de dar una opinión constructiva, con ganas de dañar. Es muy delicado. En nuestro caso, sí, a través de las redes recibimos siempre muchos mensajes. Allá mismo, en el Congreso, a veces tenemos que entrar por calles alternas, porque hay protestas, personas que están ahí delante exigiendo que sus propuestas, que las causas que defienden sean tomadas en cuenta. No es fácil. No es fácil porque tú representas personas. En mi caso, nosotros hacemos reuniones. Obviamente, no podemos reunir a las 300.000 personas de la circuncrición número uno, pero hacemos reuniones y tomamos como esa idea de cada reunión donde vamos para poder tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, tú me estás hablando del Código Penal. Hay muchísimos temas que deberían de revisarse. Hay muchísimos temas. Nosotros, por ejemplo, yo no pertenezco a la comisión que esté estudiando. Es una comisión bicameral. Por ende, hay muchos detalles que quizás yo no los tengo. Y hay muchas decisiones que se han tomado en las cuales yo no te puedo decir, mira, esa decisión no se debatió lo suficiente porque quizás no he estado ahí. Pero lo que sí te puedo decir es que como ente social, como persona que tiene contacto diariamente con ciudadanos, sí hay situaciones en las cuales sí he sentido quizás la presión o el rechazo o que quizás las personas simplemente te dicen, mira, yo no estoy de acuerdo con esto que está ocurriendo. Yo espero que tú no votes a favor de esto, que no votes en contra de aquello. Eso es normal. Con relación al tema del Código Penal, como tú decías, tiene muchas aristas. O sea, hay muchos puntos. No solamente este que ahora mismo está en debate, que por cierto, es un avance, aunque no se ve así, porque salió a relucir la parte negativa. Pero realmente no se establecía en el Código Penal vigente la diferencia entre la violación sexual cuando se daba de un particular a cuando se daba, por ejemplo, en el entorno del hogar. O sea, lo que se está tratando de establecer una figura nueva. Pero hay quienes entienden que la pena debe ser menor. Pero en sentido general este tema... Que el delito es el mismo. Tiene muchas aristas, como tú decías, y hay muchas opiniones diferentes. Ni siquiera tiene que ver con partidos. De hecho, los partidos políticos sobre temas como el aborto o las tres causales no hay consenso en ninguna de las fuerzas políticas. ¿Cuál es la opinión de Juliana sobre los diferentes temas? Sobre todo el tema de las tres causales. Porque quizás fuerza del pueblo, que creo que está representada con Omar Fernández, creo que hay una posición, pero no necesariamente es la que asume... Es la posición de todos los legislados. ...todos los diputados de esa bancada. Ha pasado en el PRM también. Bueno, el vocero de nuestra bancada es el señor Rubén Maldonado. Lo que te puedo decir es que es necesario que haya un código penal, independientemente de que ciertos aspectos se estudien de manera íntegra o aparte. Porque no podemos tener un código con tanta antigüedad. Creo que es el más antiguo que hay en el mundo, por así decirlo. Porque estuvimos investigando, uno de los más antiguos. Y, por ejemplo, hay figuras penales que no están. Hay cosas que nuestras autoridades, nuestros jueces, tienen que buscar la manera de cómo adecuarlas para poder quizás hacer justicia o dar una condena. Porque hay cosas que no aparecen. Esto del ácido del diablo, como le llamamos. Estas agresiones con sustancias químicas. Los delitos a nivel digital. Porque nuestra sociedad ha cambiado desde aquellos tiempos hasta acá. Y hay muchísimas figuras penales que no están. Y por eso es importante que se estudien, que se incluyan. La misma parte de los feminicidios, eso que estamos hablando también de la intimidad sin tú aprobarlo con tu pareja. Son muchísimas cosas. Lo del... Lo del... El tema de las causales. Lo de las causales. Bueno, yo soy prohibida, todo el mundo lo sabe. Quizás por una convicción ya de mi crianza, de todo lo que he aprendido durante mi vida. Sí entiendo que hay ocasiones, que hay aspectos muy específicos donde sí debe de haber una intervención. Pero así, a libre albedrío, entiendo que no. Yo lo que sí te puedo decir es que es un tema que se ha debatido bastante. Es un tema muy controversial, es un tema que toca fibras, porque quizás... Vuelvo y te repito, yo represento personas. Yo no puedo llegar aquí y decir, yo quiero votar esto porque sí. Y en la mayoría de las reuniones que hemos hecho con la mayoría de personas que nos hemos reunido, ese es el ánimo. De que en nuestro país deben de haber modificaciones en ese aspecto. Pero no quizás abrir esa puerta sin que haya un control, sin que se explique a la población exactamente que... Por ejemplo, en nuestras escuelas no se da educación sexual. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí, mira, tú tienes puerta abierta para hacer lo que tú quieras y tú no me estás educando en esa parte? Entonces, son muchos factores los que redondean ese aspecto. Por eso entiendo que entre todos, y más en este cuatreno, que tenemos el ánimo de que haya cambios, hay que ver cómo eso se puede... que sea viable, es la palabra. Juliana, hablemos un poquito también de la música. Sabemos que vas a cantar de nuevo cuando tenemos material nuevo de Juliana. Miren, yo estoy ahora mismo en un proceso... ¿Hiciste una pausa? En un proceso creativo. Todo el mundo sabe, yo vengo de un proceso de cáncer, yo duré dos años fuera de la palestra. Luego que ya estoy integrándome, vengo a la política, entonces ya pasó un año más. La pandemia, de hecho, también tenía a los artistas que no tenían espacio. Sí, entendía también que no era prudente y también por lo que dije de que quería aprender más el ejercicio legislativo. Entonces, estamos ahora en un proceso creativo, estamos ahora mismo en un proceso de selección de canciones, de conformar la orquesta y poco a poco ir ya estructurando el proyecto de Juliana otra vez. Yo no pretendo dejar la música, como te dije, entiendo que es algo que puedo llevar de manera paralela, quizás no con tanta intensidad como antes, pero sí organizar mi tiempo. Es lo que me dio a conocer, es lo que la gente, quizás es lo que me conecta con la gente y yo no puedo dejar eso. Es imposible que yo deje mi pasión. En ese proceso creativo, ¿en qué punto estás? ¿Y cuáles son los temas que estás abordando? ¿Cómo va la música? ¿Cómo estás sintiendo ese espacio? Mira, estoy tratando de buscar letras inéditas porque no quiero que la producción sea de adaptaciones. Quiero tratar de buscar letras inéditas. Vienen colaboraciones también con otros artistas. Ah, qué bueno. Porque eso me tiene muy contenta. Y bueno, básicamente... Tú podrías hacer una con el torito ahí en la cámara. Hay que hablar con el honorable escenador a ver si tiene tiempo para grabar conmigo. Pero quiero una producción variada, quiero explorar varios géneros, quiero incluir bachata, voy a incluir una salsa. Y bueno, muy emocionada y muy esperanzada nuestro merengue necesita que, como yo, otros artistas que quizás están un poquito ocultos, volvamos y nos integremos. Todos los días salen géneros nuevos y nuestros niños de 3, 4, 5 años están expuestos quizás a música que no es la de nuestro país. Y cómo vamos a enseñar a esos niños a amar su cultura, amar el merengue, si no lo escuchan. Entonces tenemos que ponernos para eso. Bien, pues muchísimas gracias Juliana O'Neill, diputada de la MEP. Y en la política, porque tú tienes el rol de legisladora, pero tú estás haciendo vida política de fuerza del pueblo. O sea, tienes responsabilidades específicas. Así es. Bueno, el año pasado fungí como secretaria del bloque de nuestro partido en la Cámara de Diputados. Formo parte de la dirección central y soy la única diputada que tiene el partido en la circunstitución 1 de Santo Domingo Este. O sea que tengo una responsabilidad muy fuerte que me ha endonado el pueblo primero y también el doctor Fernández al darme la confianza de pertenecer a su partido. Gracias Juliana por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengas un muy excelente día y feliz fin de semana. Gracias.